... El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Fibaldara y Carlos Rontomé, consejero de Educación y Cultura, han inaugurado de forma oficial esta nueva edición de la Feria del Libro que vuelve tras la ausencia debido a la pandemia. Como pueden ver aquí en www.zv.com, varios están, cultura, poesía y sobre todo mucha, mucha lectura. Lo que decimos es que estamos muy satisfechos con que tras estos dos años vuelva la Feria del Libro porque la normalidad puede alcanzarse desde muchas perspectivas y facetas en la vida pero alcanzar la normalidad desde la perspectiva de la promoción de la lectura creo es algo francamente insuperable porque la lectura nos comunica, nos ilustra, nos hace pensar, nos hace soñar, nos ilusiona. Es una ventana abierta a la vida, inculcar eso y transmitirlo me parece una obligación de todos y en particular de quienes tenemos responsabilidades públicas que venimos aquí modestamente a apoyar a los libreros y a concienciar a las personas modestamente, humildemente en cuanto a los beneficios que tienen esta lectura. ¿Ya ha echado el ojo algún título? ¿Usted es un buen lector? Bueno, ahora estoy con 1793 que seguramente conocerá es una novela policiaca pero mucho trasfondo por el momento crítico para la historia de Europa en que se produce y esta es la continuación de Como polvo en el viento de Leonardo Padura que para mí es uno de los grandes y trata sobre, o bien saben ser bien, el exilio, la amistad, el cariño, el amor, el arraigo muy recomendable, pero cualquier libro es bueno, cualquier libro. Si usted tuviera que calificar la situación de Ceuta a través de un libro, ¿con cuál la calificaría? La pasión en un tuño. Uy, qué rápido. ¿Por? Porque es apasionante esta ciudad y es pequeña. Pequeña, pero grande. Muy, muy, muy. No, no hace falta. ¿Con tarjeta de poesía? 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 Buenas tardes. Bueno, tras el parón de la pandemia, parón muy largo, volvemos otra parte de la cultura, de los libros, de la lectura en la calle, pero estamos diciendo la feria de la lista. Pues sí, pues agradecida a volver a la rutina, porque añorábamos esta rutina. Y bueno, bien, intentando volver a la bendita normalidad y poniendo todo de nuestra parte y haciendo lo que podemos para empezar de nuevo a estar en el día a día y vivir con normalidad. Y bueno, ahora mismo es el primer día. Sí que es verdad que, sobre todo la juventud, que la pandemia lo han pasado tan mal, pues se están volcando en la calle. Yo siempre digo que la feria del libro la mueven más los adolescentes, los niños, que son el futuro. Bueno, parece que la pandemia y estar en casa se ha meditado y se ha vuelto a leer y a tocar el papel. Entonces, tenemos que pasar tiempos difíciles para volver a tener cambios y bueno, tenemos que ser optimistas y decir que el pasado es pasado y volver para adelante. Y ya por último, te dejamos ya aquí en el clínico de disfrutar del periodismo. La ciudad ha enfocado en estas ferias sobre la ciudad del puerto infantil, como ya has dicho. Muchas obras, muchas actuaciones, muchas certámenes que están en la biblioteca. Entiendo que eso es lo que es porque si la cobertura no lees, no es un claro. Claro, y además esto crea un movimiento. Y esto es un movimiento que se crea en la sociedad, que estaba la sociedad totalmente inamovible, no había vida y esto ahora mismo es volver, como te he dicho al principio, a la bendita rutina y mover, mover adolescentes, niños, padres, porque sí que vienen autores de afuera también y bueno, volver a la rutina y solo decir gracias. Maldito amor, maldita tú.